Como todos los años, no todas las películas comerciales consiguieron el éxito esperado. Así que ha llegado el momento de repasar cuáles han sido los más grandes fracasos cinematográficos del 2015. Más allá de los fríos números, el gran fiasco del año fue Los Cuatro Fantásticos. Y es que en esta época en la que un film de superhéroes de Marvel tiene el éxito casi asegurado, este opaco largometraje tuvo a una pobrísima acogida por parte del público, además de ser despedazado por la crítica. Es así que esta costosa superproducción, que pretendía hacernos olvidar a las películas del 2005 y el 2007, se convirtió en un gran fracaso de taquilla que finalmente llevó a los estudios 20th Century Fox a retirar de su calendario la secuela programada para el 2017. Y debido a su pésimo desempeño comercial, la más reciente adaptación de Peter Pan tiene asegurada su presencia en este recuento de películas que naufragaron en la taquilla internacional. Así, esta decepcionante película pagó caro alejarse del espíritu de la exitosa versión animada de Disney, no logrando recaudar ni siquiera lo que costó. En este sentido, se calcula que los estudios Warner Bros. han perdido más de 130 millones de dólares en este descalabro que ni la presencia del popular Hugh Jackman pudo salvar. Parece que a Jackman el público solo lo quiere ver con sus garras de adamantium. Otro tremendo fracaso de esta temporada fue Tomorrowland, una ambiciosa película que a pesar de contar con una estrella como George Clooney como protagonista, de sus impresionantes efectos visuales y de todo el respaldo de la maquinaria de Disney, no logró ni de lejos una recaudación que justificara su descomunal presupuesto de 190 millones de dólares. ¿Qué jugó en contra de esta cinta? Pues una campaña de marketing tan confusa como el propio guión de la película, en la que los acostumbrados avances no mostraban con claridad de qué trataba el film. Otras películas de gran despliegue y presupuesto que no funcionaron en la taquilla del 2015 son El Destino de Júpiter, que confirmó que los hermanos Wachowski perdieron su toque como directores luego de Matrix. El Séptimo Hijo, que desperdició a su excelente elenco en una aburrida aventura que no cautivó a las audiencias. El Último Cazador de Brujas, que no despegó a pesar de tener como protagonista al taquillero Vin Diesel. La desabrida Mordecai, que demostró que Johnny Depp no se debe sacar su atuendo de pirata. Y la Cumbre Escarlata, que no llevó demasiado público a las salas a pesar de sus críticas positivas. Y esta fue la lista en la que ninguna producción de Hollywood quisiera estar. La de las películas que ni de lejos fueron un buen negocio para los estudios de cine.